I wanna wish you a Merry Christmas, son adorios of my heart. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas, son adorios of my heart. Bueno, pues estos son los retazos que me quedan. Al final vengo a cantar a la catedral, pero no he podido resistirme. O sea, evocar las épocas en las que amanecía en Nochevieja. Muchas gracias, chicas. Canta, canta con ellos, canta con ellos. Mira con ellos. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my God. Feliz Navidad.